Estamos en las cercanías del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, a inicios del mes de julio. Salimos antes del amanecer para recorrer caminos rurales, para observar naturaleza y disfrutar de un día de campo, al sur del partido de monte. Las condiciones climáticas eran buenas y frías, con una temperatura de unos pocos grados bajo cero que hizo que todo se cubriera de hielo y escarcha. Un hermoso y efímero panorama se apreciaba con las primeras luces del día. Luego, con el sol cada vez más alto y mayor temperatura, todo este espectáculo se desvanecía lentamente. Pocas aves se observaron en esta jornada. Las escasas precipitaciones de los últimos años ha hecho mermar a la vida silvestre. En una charca completamente helada, un sobrepuesto caminaba sobre el hielo, en busca de algún alimento que no alcanzamos a ver que era. Otras aves merodeaban la orilla, como las cotorras, las gaviotas capucho café y una bandada de cuervillos de cañada, que se boró ni bien llegamos al lugar. Entre los pequeños pájaros abundan los mixtos, y entremezclados con ellos algunos cachilos ceja amarilla. ¡Gracias! 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 Varios rapaces se pudieron observar, como los abundantes caranchos. Otras aves frecuentes eran los Tahuató o Aguilucho caminero, siempre posados observando el suelo en busca de algún pequeño mamífero. ¡Gracias! 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 Una familia de Milano Blanco, integrada por dos juveniles y un adulto, posó varios minutos sobre un árbol. Entre los halcones había buena cantidad de plomizos, una hermosa y algo desconfiada rapaz. Al costado del camino, sobre un alambrado, pudimos registrar a un solitario macho de carpintero campestre, siendo la última ave que pudimos filmar antes de cruzar el río. Cruzamos el salado hacia el partido de general Elgrano, y recorrimos varios kilómetros por pavimento, hasta ingresar a un camino que años antes tuvimos avistamientos interesantes. Había bandadas grandes de ñandúes y una cincuentena de antílope negro, una especie exótica introducida con fines cinegéticos. Todos los animales huían al vernos desde la distancia. Es casi seguro que son cazados en alguna ocasión, aunque el lugar es propicio para que abunden. El camino estaba abandonado y en muy mal estado. Tuvimos que volver para no sufrir un percance y pasar un mal momento en un sitio despoblado y alejado. Antes del mediodía recorrimos otro camino, ancho y muy largo, donde vimos pocas aves. No obstante lo visto fue muy interesante. A parte de unos caranchos y verdones, un halconcito colorado devoraba a un redor a escasa distancia. Una situación que duró varios minutos hasta que de improviso lo dejó en el piso. Volvió al posadero donde estaba, se limpió el pico y después voló del lugar. Música 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 Por la tarde volvimos hacia el partido de monte, haciendo la mitad del trayecto por caminos de tierra. Música La temperatura era un poco más agradable, con sol pero grumoso hacia el horizonte. Música Entre lo que pudimos captar en video destacamos un inambú campestre que confió en su camuflaje para pasar desapercibido. Música Una solitaria lechucita bescachera posando sobre un alambrado. Música Una cigüeña sobre el terraplén a la orilla de un canal. Música Música Por último una bandada de cotorras cortaba con su pico ramas de un pequeño tala, las que utilizarían en la construcción de su nido. Música No les fue tan sencillo porque las espinas se trababan con las ramas de abajo y en ocasiones se les caían al suelo. Música 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 Y sobre un cable del tendido eléctrico, tres torcazas estaban en lo que parecía ser un cortejo disputado. Música 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 Música